La novia del bandolero Érase una vez un molinero que tenía una hija muy linda y cuando ya fue crecida, deseaba verla bien casada. Pensaba, si se presenta un pretendiente como Dios manda y la pide, se la daré. Poco tiempo después, llegó uno que parecía muy rico y con el molinero no sabía nada malo de él, le prometió a su hija. La muchacha, sin embargo, no sentía por él la inclinación que es natural que una prometida sienta por su novio, ni le inspiraba confianza el mozo. Cada vez que lo veía o pensaba en él, una extraña angustia le oprimía el corazón. Un día le dijo él, Eres mi prometida y nunca has venido a visitarme. Aún no sé dónde está tu casa. Mi casa está en medio del bosco oscuro. Ella todo era inventar pretextos, diciendo que no sabría hallar el camino. Pero un día el novio le dijo muy decidido, El próximo domingo tienes que venir a casa. He invitado ya a mis amigos y para que encuentres el camino en el bosque, esparciré cenizas. Llegó el domingo y la muchacha se puso en camino. Sin saber por qué, sentía un extraño temor. Y para asegurarse de que a la vuelta no se extraviaría, se llenó los bolsillos de guisantes y lentejas. A la entrada del bosque, vio el rastro de ceniza y lo siguió. Pero a cada paso tiraba al suelo, a derecha e izquierda, unos guisantes. Entonces, tuvo que andar casi todo el día antes de llegar al centro del bosque, donde más oscuro era. Allí había una casa solitaria, de aspecto tenebroso y lúgubre. Dominando su aprensión, entró en la casa. Dentro reinaba un profundo silencio. Y no se veía a nadie en parte alguna. De pronto, se oyó una voz. ¡Vuélvete, vuélvete, joven prometida! ¡Asesinos viven en esta guarida! La muchacha levantó los ojos y vio que la voz era de un pájaro, encerrado en una jaula que colgaba de la pared. ¡Vuélvete, vuélvete, joven prometida! ¡Asesinos viven en esta guarida! Siguió la muchacha recorriendo toda la casa, pero estaba completamente desierta, sin un alma viviente. Llegó al fin a la bodega, donde había una mujer viejísima, que no cesaba de menear la cabeza. ¿Podríais decirme si vive aquí mi prometido? ¡Ay, pobre niña! ¿Dónde te has metido? ¡Estás en una guarida de bandidos! ¿Creíste ser una novia? ¡Y celebrar pronto tu boda! ¡Pero es con la muerte con quien vas a desposarte! ¡Mira lo que he tenido que preparar para ti! ¡Este gran caldero con agua! ¡Cuando te tengan en su poder, te despedazarán sin piedad, y después de cocerte te comerán, pues se alimentan de carne humana! ¡Si yo no me he apiado de ti, te salvo, ¡estás perdida! Dichas estas palabras, la vieja la condujo detrás de un gran barril, donde no pudiese ser vista. ¡Permanece callada como un ratoncillo sin mover ni un dedo! ¡De lo contrario, de lo contrario, no hay salvación para ti! ¡Por la noche, mientras los bandidos duerman, huiremos! ¡Hace tiempo que estoy esperando la oportunidad! Casi en el mismo momento, se presentó la pandilla de desalmados. Traían raptada a otra doncella. Estaban borrachos y no hacían caso de sus lamentaciones y lágrimas. Le dieron a beber tres vasos de vino y le estalló el corazón. Le arrancaron entonces los hermosos vestidos. Cortaron su cuerpo a pedazos y lo salaron. Uno de los bandidos observó que la joven asesinada llevaba un anillo de oro en el dedo meñique. Y como no pudiera quitárselo, le cortó el dedo de un hachazo. El dedo saltó en el aire y fue a caer en el regazo de la novia. El bandido se puso a buscarlo por todas partes. No encontrándolo, le dijo otro de los asesinos. ¡Maldita sea! ¡No sé dónde ha caído el anillo! ¿Has mirado detrás del barril grande? ¡Venid! ¡Venid a comer! ¡Ya lo buscaréis mañana! ¡No se va a escapar el dedo! La vieja tiene razón. Mañana lo buscaremos. La mujer le se echó un sonífero en el vino. Y al poco rato, todos dormían y roncaban tendidos en la bodega. La vieja abrió la puerta y ambas escaparon a toda prisa. El viento había esparcido la ceniza, pero los guisantes y lentejas que habían germinado y brotado mostraban ahora el camino a la luz de la luna. Las dos mujeres llegaron al molino a la mañana siguiente. Entonces, la muchacha contó a su padre todo lo que le había ocurrido. Llegó el día designado para celebrar la boda, y el padre dijo a los presentes. Mis queridos parientes e invitados, sentaos todos a la mesa. Me gustaría que contarais alguna historia para distraer a la concurrencia. La novia permanecía callada, y entonces le dijo su prometido, Anda, corazoncito. ¿No sabes nada? Cuéntanos algo. Pues, voy a contaros un sueño que he tenido. He aquí que soñé que caminaba a través de un bosque, sola, y llegué a una casa. No había en ella alma viviente, pero de la pared colgaba una jaula, y un pájaro encerrado en ella me gritó, ¡Vuélvete, vuélvete, joven prometida! ¡Asesinos viven en esta guarida! Lo gritó dos veces. Tesoro mío, solo es un sueño. Entonces, yo recorrí todas las habitaciones, y todas estaban desiertas, pero daban un miedo. Finalmente, bajé a la bodega, donde había una mujer viejísima. Le pregunté, ¿Vive mi novio en esta casa? Y ella me respondió, ¡Ay, hija mía, has caído en una cueva de asesinos! Tu novio vive aquí, pero te matará, y despedazará, y luego de cocerte se te comerá. Tesoro mío, solo es un sueño. Pero la vieja me ocultó, detrás de un gran barril, y, estando allí, disimulada, entraron los bandidos. Con ellos traían a una doncella, a la que forzaron a beber tres clases de vino, blanco, tinto y amarillo, por lo cual le estalló el corazón. Tesoro mío, solo es un sueño. Quitaronle entonces sus primorosos vestidos, cortaron sobre una mesa su hermoso cuerpo a pedazos, y le echaron sal. Tesoro mío, solo es un sueño. Uno de los bandidos, observó que conservaba aún un anillo en el dedo meñique, y, como le costara sacarlo, cogiendo un hacha le cortó el dedo, el cual, saltando por encima del barril, fue a caerme en el regazo. Y aquí está el dedo, con el anillo. Con estas palabras, sacó el dedo y lo mostró a los presentes. El bandido, que en el curso del relato se había ido volviendo blanco como la cera, se levantó de un brinco y trató de huir. Pero los invitados lo sujetaron y lo entregaron a la autoridad. Y fue ajusticiado con toda su banda, en castigo de sus crímenes. Y fue ajusticiado con toda su banda. ¡Gracias! 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 Gracias.